¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puniciones! ¡Recógelas! ¡Ese es un explorador enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos perdido el objetivo dragón! ¡Hemos perdido el objetivo escorpión! ¡Hemos perdido el objetivo escorpión! ¡Tomen las municiones! ¡Hemos perdido el objetivo escorpión! ¡Hemos perdido el objetivo escorpión! ¡Tengo municiones para ti! ¡Gracias por eso! Capturamos el objetivo dragón. ¡Estoy lanzando! ¡Ahí! ¡Hay algunas municiones! ¿Me dieron? ¿Un doctor? Gracias, amigo. ¡Sale, granada! Hay un kit sentinela disponible cerca de tu habitación. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Perdimos el objetivo, dragón. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 capturamos el objetivo perdimos el objetivo perdimos el objetivo Esas municiones tienen tu nombre. ¡Voy a lanzar una granada! Hemos perdido el objetivo ballena. Se ha agotado la mitad del tiempo. El enemigo tiene la ventaja. Tomamos el objetivo dragón. ¡Agarra esas municiones! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Algunas municiones! ¡Tómalas! ¡Capturamos el objetivo escorpión! ¡Agarra esas balas! ¡Capturamos el objetivo! tipo dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy lanzando una granada! ¡Con cuidado! ¡Allá! ¡Un doctor enemigo! ¡Está la granada! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Hay algunas mediciones! ¡Aquí! ¡Necesito un doctor! ¡Hay alguien que me pueda tirar! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Allá hay un explorador! ¡Esas municiones tienen tu nombre! ¡Ahí! ¡Municiones! ¡Ahí! ¡Municiones! ¡Cuidado! ¡Sale granada! ¡Algunas municiones! ¡Tómalas! Perdemos el objetivo, Centauro. ¡Está atacado! ¡Aquí! ¡Todo atacado! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Feliz! Perdimos el objetivo Fenix 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esas municiones son para ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es para ti! ¡Cero auxilios! Tenemos un acorazado en camino ¡Veo un avión! Ya llegó nuestro acorazado ¡Un doctor enemigo! Hemos perdido el objetivo, Centauro Tengo municiones para ti Tomamos el objetivo, Dragón Tengo municiones para ti 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 Vivo Águila. ¡Doctor enemigo a la vista! Vivo Águila. Vivo Águila. Vivo Águila. Perdimos el objetivo Águila. Vivo 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 Águila. ¡Capturamos el objetivo dragón! ¡Capturamos el objetivo! ¡Capturamos el objetivo!